Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Desde este sábado 14 de agosto, los jóvenes de 20 a 24 años en Barranca Bermeja ya podrán acercarse a los puntos de vacunación habilitados para la inmunización contra el COVID-19. El secretario de Salud de Barranca Bermeja, Luis Fernando Castro, hizo un llamado a esta población para que acuda de manera responsable a los puntos de vacunación habilitados por el distrito para la inmunización contra el virus. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja informamos a los jóvenes de 20 a 24 años que pueden, a partir de este sábado 14 de agosto, acercarse a los puntos de vacunación COVID-19 autorizados para inmunizarse contra el COVID-19. Recuerden la importancia de completar los esquemas de vacunación y que vacunarse es un gesto de amor. El funcionario calificó las jornadas de vacunación como un acto de amor propio y hacia la sociedad.